Hola, ¿cómo están? Aquí está el circular que va a tener CVS para el 8 de abril al 14 de abril. Así que tenemos muchas especiales en CVS. Vamos a recibir cupones de Smart Shows y de RetailMeNot, que actualmente se llamaba Red Plum. Así que van a tener muchas especiales, muchas ofertas de compra. 30 recibe 10, así que si quieren empezar a apuntar cuáles especiales, lo pueden hacer. Colgate Max o 2 en 1 va a ser a $3 la pasta. Vamos a recibir un cupón de $2.50 en la máquina roja. Más aparte, el domingo en el Smart Shows vamos a recibir un cupón de $0.50. Así que pueden obtener una pasta completamente gratis. Tenemos los chocolates de Hershey's, Reese's, $2.99. Vamos a recibir un cupón de $1 el domingo, así que van a pagar $1.99 de su bolsillo. Más aparte, en la máquina roja vamos a recibir un cupón de $1. Así que al final va a ser $0.99 por un paquete de chocolates. Así que muy buen precio, ya que es el paquete, creo que es el paquete más grande. De 10 a 15 onzas, así que esa es la oferta. Y tenemos esta oferta en la portada. Sé que se mira un poquito borroso, pero es compra 30 recibe una tarjeta de $10 de CVS. Son tarjetas, normalmente son verdes, aunque tenga aquí el color rosita, pero son verdes que son de CVS. Y las van a usar como tarjetas de regalo. Así que con esa tarjeta pueden pagar los impuestos en CVS en vez de usar su dinero en efectivo. Primero usan los bonos, lo que tengan de Extra Care Bucks para pagar. Y al final usan su tarjeta de $10. Esto es una tarjeta de $10, solamente la pueden usar en CVS. Y incluye cosméticos. Tenemos cosméticos de Maybelline. También hay productos de Avino, aunque parece que van a estar a precio regular. Y vamos a recibir cupones el domingo. También productos de Rock. Comprado no recibe el segundo del 50%. Y lo mejor creo que va a ser en los shampoos. Tenemos otros productos más adelante, pero por ahora podemos mirar L'Oreal. Dos por ocho, vamos a recibir cupones de $4 con la compra de dos. Si solamente quieren shampoo, van a comprar 8 L'Oreal por $32. Lo pueden dividir en dos transacciones, dependiendo los límites de los cupones. Que normalmente son límites de dos por transacción. Así que pueden comprar cuatro y luego cuatro. Al final van a usar cuatro cupones de $4. Van a pagar $16 de su bolsillo. Van a recibir la tarjeta de $10. Haciendo su precio final, $6 por ocho productos o $0.75 cada uno. Más aparte, lo pueden combinar con cualquier cupón de la máquina Rojam de CVS en productos para el cabello. Así que pueden obtener los shampoos a menos de $0.75. Todo dependiendo en el valor del cupón de CVS. Así que muy buena oferta en esos productos de L'Oreal. Cuando vayan a obtener la tarjeta, va a imprimir en su recibo lo que diga $10 bonus cash. Recuerden que tienen que hacer otra transacción para que puedan usar ese cupón y básicamente comprar la tarjeta de $10 de CVS. Esta es otra promoción que incluye otros productos más adelante. Y es compra a $30 recibe $10 en bonos. En esta ocasión son bonos. Incluye productos de Cardinal. Las bolsas de basura de Hefty $6.99. Pueden encontrar cupones de $1 en el Repهم del 18 de marzo. También tenemos las baterías de Duracell a $7.99. Así que pueden hacer una combinación de lo que ustedes quieran. Game Flings y Tide Pods $4.94. Está anunciado un cupón de $3 en la aplicación de CVS. Haciéndolo $1.94. Y como es la aplicación, es límite de $1 ya que solamente nos dan un cupón. Hershey's Gold. Les va a salir a $0.88 después de recibir un bono de $1. Tenemos Windex, Scrubbing Bubbles, Ziploc y Glade. Así que Glade depende de los precios. Creo que van a ser los productos más pequeños ya que están alrededor de los $3. Van a comprar cuatro productos. Por ejemplo, si quieren Windex, van a comprar cuatro Windex o Scrubbing Bubbles por $12. Van a usar dos cupones de $1.50 que nos llegó en el SmartShot del 4 de marzo. Van a pagar $9 de su bolsillo. Y van a recibir cuatro dólares en bonos haciendo su precio final. $5 por cuatro ya sea Windex o Scrubbing Bubbles haciendo cada producto $1.25. Muy buen precio. No revisé si tenemos cupones de Ziploc, pero normalmente sí los tenemos de $1 de descuento con la compra de dos. Así que también pueden hacerla especial con las bolsas de Ziploc si es un producto que ustedes necesitan. Algunos productos de comida, galletas. En cuestión de cosméticos, tenemos CoverGirl comprado recibe cinco. Recuerden que todavía están disponibles los cupones de $6 en coupons.com. Si vuelven a recibir un cupón de cosméticos, obviamente pueden volver a hacer la especial de CoverGirl. Este es límite de uno. A Omey vamos a recibir cupones de $1, de $2, de $3 y de $4. Todo dependiendo en el producto. Ya sea producto para la cara, producto para los ojos, el rímer y creo productos para los labios. Gatorade 4 por $6. Van a recibir $2 en bonos haciendo cuatro botellas por $4 o $1 cada uno. No se me hace buen precio porque a veces en los supermercados cerca de mí a veces los ponen a $10 por $10. Digo, $10, $15 salen a $0.50. O tienen que comprar, por ejemplo, $15. Salen a $7.50 por los $15. Así que $0.50 sería buen precio. Pero de todos modos, $1 cada uno. Si ocupan un producto de Gatorade rápidamente, es mejor que pagar el precio regular. Wet n Wild compra $10, recibe $5. NYX compra $10, recibe $5. Makeup Academy compra $1, recibe $4. No sé cuál es el precio mínimo de sus productos. Pesations Formula compra $10, recibe $7. Y esos son los otros productos que también califican con los productos de la portada que incluye los shampoos de L'Oreal. Así que es la tarjeta de $10 de CVS. Incluye productos de Garnier. Productos de L'Oreal donde también vamos a recibir un cupón en la máquina roja. Antes compraba muchos de esos productos. Ahora tengo demasiados de esos productos de L'Oreal. Así que no creo comprarlos en bastante tiempo. Pero de todos modos, si les gustan esos productos, es buena especial. Por ejemplo, con los cupones que van a recibir. Porque normalmente, como pueden ver, hay unos productos que valen a más de $20. Así que se ocupan productos de L'Oreal para la cara. Háganla especial. Pero tenemos estos productos de Garnier. Lo que pueden hacer para hacer una mejor oferta es comprar 4 de estos por $14 y 4 L'Oreal de la portada por $16. Va a ser un total de $30. Van a usar 2 cupones de $4 para estos productos y 2 cupones de L'Oreal. Y como son 2 cupones solamente de cada marca, pueden hacerlo en la misma transacción. Al final van a pagar $14 de su bolsillo. Van a recibir la tarjeta de $10. Haciendo su precio final $4 por los 8 productos o $0.50 cada uno. Menos cualquier cupón que tengan de CVS. Que obviamente si tienen un cupón de $4 de descuento con la compra de $18 en shampoo. Ya pueden obtener 8 shampoos gratis. Así que muy buena oferta en esos productos. Así que asegúrense de recibir sus cupones. Que ahora se va a llamar RetailMeNot. También tenemos Got2B sale a $2.99 después de usar el cupón de 2 que nos va a llegar. Productos de Gliss 2 por $10. Vamos a recibir cupones de 4. Así que van a pagar 6 de su bolsillo. Y van a recibir $4 en bonos porque compraron $10 el producto. Haciendo dos productos por $2. Y también creo que incluye algunos de los tratamientos. Así que les conviene mejor comprar el tratamiento por $1 cada uno. Y es límite de uno. Así que solamente pueden comprar dos productos. Aquí tenemos Speed Stick, Lady Speed Stick. Vamos a recibir cupones de $0.50. Tenemos Irish Spring. Que está anunciado cupones de $1 para el domingo. Haciendo los $0.99. Incluye también la vara de jabones de $6. Chic. Hay cupones en coupons.com que pueden imprimir. Y también nos van a llegar cupones de $4 en el periódico del domingo. Así que pueden hacer una muy buena oferta. Especialmente si tienen cupones de la máquina roja. Por ejemplo aquí tienen los desechables. Ciertos desechables a $5.99. Menos el cupón de 4. Pagan $1.99. Excluye ciertos rastrillos. Así que es dependiendo en cuáles quieren. Y cuáles está ofreciendo su tienda. Ya que todas las tiendas normalmente son de tamaño diferente. Estos Listerines también son parte de la tarjeta de $10. Como pueden mirar aquí con el símbolo. Dos por diez. Vamos a recibir cupones de $1 el domingo. Y normalmente son unas botellas grandes. Así que también pueden combinarlo. Ya sea con L'Oreal. Con Garnier. Lo que ustedes quieran comprar. Boost. Vamos a recibir cupones de $3. Va a ser buen precio. No sé si recuerdan hace algunas semanas. O yo creo que dos meses atrás. Compramos los Boost con los cupones de $7. En esta ocasión como van a usar dos cupones de $3. La diferencia es de $1. Así que no está mal. Porque la otra vez los obtenemos. Creo que estaban a menos de $1 por caja. Así que va a ser una muy buena oferta en Boost. Están alrededor. Hay unos de $6.99. Y hay otros que empiezan a $8.99. Dependiendo en su tienda. Calendula Cream First Aid. Ocho. Que es $8.49. Van a recibir $6 en bonos. En la aplicación de Ibotta. Hay un reembolso de dos. Así que si pueden. Podemos recibir todavía ese reembolso. La próxima semana. Es un reembolso de $2. Más aparte en su página de internet. Hay un cupón de $1. Así que pagarían uno. ¿Qué serán? Primero $7.49 de su bolsillo. Reciben $6. Haciéndolo $1.49. Y después reciben $2 de Ibotta. Así que van a tener una ganancia. De $0.49. Así que muy buena oferta en esta crema. Creo que es para. Yo creo que maduras o piquetes de mosquitos. Para primeros auxilios. Tenemos Tena. Compra $30. Recibe $10. Con su propia especial. Productos para los pies. Productos. Si tienen dolor. Compra $30. Recibe $10. En bonos. Aquí tienen algunos ejemplos. De qué productos están incluidos. En esa especial. Pero van a estar a precio regular. Excederan. Compra $20. Recibe $10. Parece que nos van a ganar muy buenos cupones en cuestión de medicinas. Y ya sea para las alergias o para otras cosas. Así que muy buenas ofertas en CVS. Lo usual. Compra uno. Recibe el segundo completamente gratis en las vitaminas. Zantac también compra $30. Recibe $10. Más vitaminas. Compra uno. Recibe la segunda completamente gratis. Así que entre más. Por ejemplo. Si ustedes están empezando a comprar en CVS. Y les gustan ciertos productos. Normalmente al principio. No van a recibir muchos cupones. En la máquina roja. Pero después. Por ejemplo. Si compro yo muchos productos de Nature Made. Voy a empezar a recibir cupones. Para las vitaminas. Suele pasar cuando uno compra. Ciertos productos. Y dos semanas después. Recibimos el cupón para ese producto. Así que así es como más o menos funciona CVS. En los cupones de la máquina roja. Y esta es la última página del circular. Así que estos son los demás productos. Que están incluidos. En la especial de compra. 30 recibe $10 en bonos. Esto fue lo que era parte de Cardinal. Es diferente esta promoción. A la que está en la portada. Así que recuerden que son dos diferentes promociones. Una van a recibir una tarjeta de $10 de cash. Que les llaman una tarjeta de regalo de CVS. Y otra especial que es esta. Es en los bonos. Así que no pueden confundir las dos especiales. Porque son completamente diferentes. En esta ocasión tenemos Perso a $4.94. Vamos a recibir cupones de dos. Así que pueden comprar seis productos en total. Dividanlo en diferentes transacciones. Para que puedan usar todos los cupones que quieran. Al final van a usar seis cupones de dos. Van a pagar $17.64 de su bolsillo. Y van a recibir $10 en bonos. Haciendo su precio final. $7.64 por seis detergentes. O un dólar con $0.27. Desde ahorita les digo. Va a ser difícil hacer esta especial. Porque es un buenísimo precio. Así que obviamente mucha gente va a hacer la especial de Perso. Y no muchas tiendas encargan mucho producto. Así que no más tengan esa mente de que. Va a ser un poquito difícil hacer la especial. Pero lo pueden combinar con otros productos. Por ejemplo. A lo mejor yo lo combino con Scott. De 18 rollos. Está $6.99. Y vamos a recibir cupones de $0.50. Por ejemplo. Puedo comprar cuatro paquetes de Scott. Y una botella de Perso. En total serían $32.90. Menos el cupón de dos de Perso. Menos cuatro cupones de $0.50 de Scott. Al final yo pagaría $28.90 de mi bolsillo. Me regresan los $10 en bonos. Haciendo mi precio final. $18.90 por cuatro Scots. Y un Perso. Que aunque se oiga que es mucho. Cada paquete de Scott saldría como a $4.00. O $0.22 el rollo. Y nuestra meta es $0.25 el rollo. Así que sería muy buena oferta. Para el papel de baño. Pero obviamente. Pues si tienen bebés. Pueden hacerlo con Huggies. A $9.99. O pueden hacerlo con las servilletas. O lo pueden combinar con Kleenex. O también lo pueden combinar. Vamos a revisar. Con estos productos que están aquí. Con las bolsas de basura. Así que esta es la misma promoción. Que está en la última página. Que viene siendo esta. Ok. Aume Revlon. Comprados a decir. Cuatro. Los cereales. $2.49. Y creo que ya es todo. Así que. Pepsi 99 centavos. Es un buen precio. Límite de tres. Y incluye. A&W Hawaiian Punch. Pepsi 7up. Canada Dry. Canada Dry tenemos un reembolso. Creo que es en Ibarra. Pero es solamente para la nueva variedad. Que incluye limonada. Así que si su tienda incluye la nueva versión. Pueden obtener un reembolso. Creo que es de 50 centavos. Para Canada Dry. Pero bueno. Eso es todo para CVS. Tenemos muchas posibilidades. Para la próxima semana. Y eso que no tenemos todavía. Idea de que cupones van a salir en coupons.com. Pero parece que ya. Vamos a tener una buena semana. Comparación de. En las últimas dos semanas. Como que no estaba muy interesante. Pero bueno. Eso es todo para este video. Que tengan una excelente semana. Y los miro en el próximo video. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!